¡Néstor! 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 Digo, ¿no? Pero cuando me invitaron acá, es el primer programa en español. ¿Qué? Bueno, cuando me invitaron acá el primer programa en español, y yo dije, apostachito, qué buena onda. Y me preguntaron, ¿en dónde naciste? Pues yo digo, en Guatemala. ¿Y en dónde creciste? ¡Ah, chino! ¿Qué no ves? Como que ¿en dónde crecí, wey? Entonces, le conté a mi esposa, mi esposa es una güera, y le conté a mi esposa, le digo, oye, que me invitaron a hacer un programa en español, la comedia, y me van a dar diez minutos. Y se me queda viendo la cena. ¿Qué, qué, qué, qué? Pues tú con dos tienes, wey. Y le digo yo, pues tres, tal vez, cuatro. Y los del programa me dijeron, pues, que, este, les pregunté yo, pues, ¿cuánto me van a pagar, wey? Porque, pues, uno tiene que saber, ¿no? Y me dicen, no, pues, que va a ser para una organización que... No, no me van a pagar nada. Y me dice el organizador, pues, ¿pero tienes bebidas gratis? Y digo, ah, pues, sí. ¿A qué horas tengo que llegar, wey? Entonces, lo que yo hago es, yo cuento historias. Pero no historias como Cinderella o La Servicienta, no, más, no. Historias de la vida real, así como, ya saben, como la televisión, no tienen novenas, ¿no? Pues, ¿por qué uno le tiene que decir a la gente, no? Que uno viene aquí a trabajar, uno viene aquí a esforzarse, uno no lo viene aquí a robar o a violar a nadie. Yo nunca he violado a nadie que no ha querido que yo la viole. Entonces, uno les cuenta sus historias a los dedos para que aprendan, ¿no? Que uno está aquí por algo. Y esta es una historia que yo dije hace algunos años, como un año, y ya ha tocado en la radio. Y lo chido es que yo digo mis historias en inglés, pero son historias de los latinos, de nosotros, de nuestra raza. Para que sepan, ¿no? Para que estamos acá. Bueno, pues, como hispano, yo vine aquí a trabajar. Y ya saben, cuando uno viene aquí a trabajar, uno viene aquí a hacerle de todo. Bueno, casi de todo. Casi de todo. Entonces, yo había trabajado en restaurantes, había trabajado por aquí, por allá tres, cuatro trabajos. Y tenía yo trabajo en la fábrica, pero no estaba ganando buen dinero. Entonces decidí, pues, ¿quién tengo que ganar más dinero? ¿Qué voy a hacer? Y me metí a trabajar de Uber driver, manejando. Pues, está chido, tengo mi carro, manejo por aquí, por allá, está bien. Entonces, estoy trabajando, manejando mi carro, y estoy viendo yo en mi teléfono, y me llega un pedido de ir a recoger a un güey. Entonces, voy a manejar mi carrito, me estaciono, y veo que el güey ya está afuera de su casa esperando. Y digo, poca más. Se ve como loco este güey, va a ser uno de esos pinches locos. Y empieza a tocar en la ventana, y digo, poca más. Y le envía, que yo así, yo así, no, no, mi carro está de botoncito. No creanme, esta madre pues no me va a manejar manejar. Ese pinche botoncito que le pongo. Y dice, oye, yo ordené el carro, dice, pero este, pues el viaje no es para mí, güey. Dice, es para mi jefa, es para mi mamá. Y necesito que la lleves a la estación del metro, dice, de la Metra, allá en la Michigan y la Rando. Pero tiene que estar ya a las seis de la tarde, güey. Que eso mismo, y yo digo, poca madre, ya son las cinco y media, cabrón. Es caro, el helicóptero, güey. Y digo yo, entre mí, me digo, yo mismo, si fuera pinche sábado en la mañana, pues llego en diez, quince minutos, me meto al expuesto y llego. Pero no chingues, cabrón. Es miércoles por la tarde, güey, ahorita hay un chingo de tráfico. Y le digo, ya, güey, ¿no sabes qué, güey? No se va a poder, cabrón, porque no voy a llegar a tiempo, mejor voy a cancelar este periodo. Y se me queda viendo como una cara de poca madre, cabrón. Y yo me quedo viendo y digo, oh, este pinche mirada la reconozco, güey. Y es esa mirada que tenemos cuando ya nuestra mamá nos está volviendo pinche locos, cabrón. Y ya que me da lástima, güey, le digo, oye, güey, ¿qué onda? No, pues llévatela, la chingada. Ya me quedo, ya me tiene hasta la madre, güey. Llévatela, cabrón. Oye, güey, si te hago el pavo, güey, pero la neta no voy a llegar a tiempo. Me vale más, cabrón. Aunque te la lleves, güey, llévatela, chingada. Si llega tarde, es pinche pedo. Le digo, ok, chino, güey. Le digo, pero, conste que no voy a llegar a tiempo. Y yo, ok, güey. Nomás me dice, güey, nomás dice, no le vayas a decir que va a llegar tarde porque se me puta. Y el putado está cabrón, ¿no? Pues se ve que sí, güey. Entonces se regresa el güey en chinga a su casa y ya sale como una pinche viejita. Y la viejita está, no me apures, cabrón. Ponga la dirección en el sistema de navegación. ¿Sistema de qué, chino? De navegación, si es pinche coche, no es bote. En el GPS. ¿Qué es eso? En el GPS, güey. Porque no quiero que se pierdan. Pongo la pinche dirección. Y nomás pongo la pinche dirección y la pinche vieja del GPS que dice, va a llegar a su destino a las seis y media de la tarde. ¿Seis y media de la tarde? Ustedes, pinche gente, siempre me están haciendo desmarcados. Y ahora el emputado soy yo. Y estoy imputado porque la pinche vieja del GPS, ya le dijo a la pinche vieja loca, que vamos a llegar tarde. Y estoy imputado porque la pinche vieja loca ya dijo, pues ustedes, ustedes, ¿ustedes qué entienden? ¿Chino, quiénes son ustedes, gente? ¿Porque soy hispano, cabrón? ¿O qué onda? ¿O porque soy conductor de GPS? ¿De Uber o qué chingada? No, 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 cabrón. Yo mismo le vas a probar que sos chingón, cabrón. Y vamos a llegar, chino, a tiempo, cabrón. Entonces empiezo a manejar, cabrón. Y nomás empiezo a manejar. La vieja del GPS y la pinche vieja loca me dicen, ¡Métase en el Expressway! La ching de su madre. Si me meto al Expressway no llegamos, cabrón. Ustedes saben. Y nomás me paso al Expressway y la vieja del GPS y la pinche vieja loca me dicen, ¡Ay, ay, ay, date la media vuelta! Y que me embuto otra vez. Y que le digo, oigan ustedes dos. Aquel que está manejando soy yo, cabrón. Y si me meto al Expressway no vamos a llegar, chino. Así que yo voy a manejar por otro lado. Tenga mi confianza, cabrón. Y la viejita dice, ¡Ok! ¡Ok! ¡No me estoy gritando, cabrón! Y la vieja del GPS, ¡Los mando otra ruta! Y empiezo yo a manejar. Y me voy por la EOSON. Ustedes conocen a EOSON. Está al ladito del Expressway. Y me voy yo en chinga, cabrón. Como a 20 millas por hora. Porque la pinche viejita me estaba alejando que estoy manejando muy rápido. Y ya que llego yo a la Chicago, que la pinche EOSON se acaba, cabrón. Y que me meto por un callejón. Y que me meto por otra calle. Y que por otro callejón. Y que por otra calle. Y la pinche vieja del GPS, ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! 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 Y la derecha loca del GPS. La derecha viejita. ¡Ya te pedí! ¡Ya te pedí! ¡Ya te pedí! Sigo manejando, cabrón. Y llego hasta la... Hasta la LAZON y la LEG. Y ahí digo, pues... Tengo que agarrarla a la LEG. Porque si agarrando, no puedo manejar. Porque es el sentido total. Me voy en chica. ¡A la LEG, wey! ¿Qué? ¿No sabes? ¡Al lago, wey! ¡No, no al lago! ¡Al lago la LEG! ¡Cabrón! ¿Necesitas un GPS? ¿A que me entiendas? ¡Por la LEG! Y llego hasta la Michigan, cabrón. ¡Cin chinga! Y todavía faltan 5 minutos. Pero llego y que se pinche, se cambia el semáforo a rojo. Cuatro minutos. Tres minutos. Y el semáforo cambia, y los pinches cabrón apenas avanzan. Y me quedo a cabal en la mera esquina, en la luz roja. Dos minutos. Un minuto y estoy... como la pinche novela. Y que cambia la luz, y yo en chinga. Y me naciono, cabal en la estación. Cabal, cabal a las 6 de la tarde. Y digo yo, ¡Ya llegamos! Y la pinche viejita dice, ¿Cómo que llegamos? Todavía tengo que llegar hasta allá abajo. Agarrar mi tren. Ya se me hizo tarde. Todo por su pinche cuenta. Y yo ya no le dije nada. Pero les juro que la pinche vieja del GPS dijo, ¡Cin chinga! ¡Son madros! Gracias. ¡Néstor! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!